Hoy es martes, pero no es un martes cualquiera, porque hoy, hace más de una semana, empezamos esta guerra. Y siento millones de cosas. Cosas malas. Cosas buenas. Siento enfado, rabia, arrechera o llámale como quieras. Hacia este maldito virus que irrumpen vidas ajenas, mata a miles de personas y nos pone en cuarentena. El temor por mi familia cada día entra en escena. Convierte el sueño en insomnio. Me hace llorar cada cena. Porque esta incertidumbre, su ausencia y la soledad, se transforman en condena. Que me ata, me encadena, me quita la libertad y me llena de impotencia. En medio de esta locura, sin querer, se para el tiempo. Nos obliga a poner freno, a disfrutar del momento. Y entre miles de palabras cobra valor el silencio. Nos empuja a pensar, a coger y a dar aliento. Me freno. Respiro. Vivo y pienso. Solo eso. Que todo tiene un motivo. Y siempre cada caída me enseña algo positivo. A aprender a valorar esos pequeños detalles, la rutina y cotidiana y cotidiana de lo que siempre nos quejamos. A disfrutar de mi madre. A comprobar que cada una de nosotras puede cambiar el mundo en los momentos difíciles. Que somos héroes anónimos saliendo de una batalla físicamente más fuertes. Mentalmente indestructibles. Y en medio de esta locura, el planeta lo agradece. Han huido las nubes negras y las aguas de Venecia fluyen limpias. Transparentes. El mundo ha parado a respirar y continuar su camino nuevamente. Estableciendo prioridades de verdad. La conciencia social está presente. Nos ha enseñado el momento para nosotros y nuestra gente. A entrenar nuestra paciencia y querernos a distancia. Transformando la intención en acción. Haciéndonos conscientes de que lo que tienes es lo que de verdad quieres. A cultivar la constancia. Y vamos a conseguirlo. Tenemos la oportunidad de cambiar nuestro futuro. por los que estamos y por los que hemos perdido. Que no. No nos daremos por vencidos. Aquí rendirse, compañeras, no es ninguna alternativa. Porque nosotras sabemos que solo partido a partido puede ganarse una liga. Y solo unidas en equipo pondremos fin a esta guerra. Ganaremos la partida.